Buenos días y bienvenidos a Despierta Tampa Bay. Mi nombre es Luis Mercado y no sé si usted sabe que dentro del cáncer un 25% de los pacientes son pacientes de cáncer del pulmón, pero la mortalidad es la más alta en cáncer del pulmón. Por eso tengo como invitado en la mañana de hoy al doctor Alberto Chiapori del Centro Moffitt. Buenos días, ¿cómo se encuentra usted, doctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A mí me gustaría que hablemos un poquito más del tema y yo quisiera que usted me diga en este caso, ¿cuáles son los síntomas del cáncer del pulmón? Los síntomas más frecuentes del cáncer del pulmón son tos, falta de aire, dolor de pecho, pacientes no tan baja de peso, pérdida del apetito, fatiga y muchas veces también pacientes pueden tener tos con espectoración sanguínea, con sangre y dolor pleurítico, que es el dolor al inspirar, dolor bastante como que de punzada que uno siente cuando toma aire profundo. ¿Qué impacto realmente tiene el fumar en el cáncer del pulmón? Fumar o tabaco es la causa, el factor de riesgo primario en el desarrollo del cáncer del pulmón y se estima de que entre 80 a 85 por ciento de todos los pacientes que desarrollan cáncer del pulmón son pacientes que fumaron o fuman en algún momento durante su vida. Basado en su experiencia, ya que usted está representando en la mañana de hoy el Moffitt Cancer Center, ¿cuáles son los tipos de tratamiento que ustedes le ofrecen a personas que padecen de cáncer del pulmón? En general, el tratamiento de cáncer del pulmón se puede dividir en tres grupos bastante grandes y determinados, cirugía, radiación y tratamiento con drogas, drogas como quimioterapia. Por ejemplo, tradicionalmente, esas han sido las drogas más conocidas. En los últimos años, más allá de quimioterapia, también existen ahora otro tipo de drogas, drogas biológicas, drogas más específicas, lo que se llama drogas dirigidas a un blanco determinado que se están desarrollando y que tienen cierto impacto importante en estos momentos. Pero lo más importante del tratamiento de cáncer del pulmón, más allá de las modalidades de tratamiento, es la decisión. Y la decisión se basa fundamentalmente en qué tan avanzado está el cáncer, en el estadio de cáncer. ¿Y realmente cómo se puede prevenir? Bueno, la primera forma de prevenir cáncer del pulmón es nunca empezar ni siquiera a fumar. Si usted está fumando, dejar de fumar lo antes posible. Eso, desde mi punto de vista, son las formas más importantes de prevenir el desarrollo del cáncer del pulmón. Gracias, doctor, por toda esa información que compartió con nosotros en la mañana de hoy. Y ustedes, amigos televidentes, si quieren más información, puede visitar nuestra página en nuestra página, busque ahí, pregúntale al médico para obtener más información, más detalles. Que pase por el momento. Lindo día.